Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alcedred y seguimos trayendo partidas de este torneo Magnus Carlsen Invitational, este torneo online que se está jugando a un ritmo rápido de 15 minutos más 10 segundos y por un lado teníamos en tercera y cuarta posición a Magnus Carlsen con Wesley Shaw. En el día de ayer Magnus Carlsen consiguió ese punto tras ganar a un total de cuatro partidas y en esta segunda jornada no ha hecho falta llegar a la cuarta partida ya que una partida la ha ganado Magnus Carlsen, que la tenéis aquí arriba ya en la reseña, la partida anterior que os he traído y en las otras dos han hecho tablas. Por lo tanto como máximo Wesley Shaw podría empatar en esta segunda jornada y no llegaría al punto que consiguió Magnus Carlsen ayer. Por lo tanto ahora nos centramos en la final, ha habido movimientos después de cinco tablas, las cuatro partidas de ayer terminaron en tablas la primera de esta segunda jornada también ha terminado en tablas y vamos a ver lo que pasa en esta ocasión. Anis Giri juega con piezas blancas, Jan Nepomechi con piezas negras y la partida comienza con e4, c5, defensa siciliana, caballo f3, e5, d4, c4, caballo por y tras caballo c6 entramos en la variante Taimanov. La partida continúa con caballo c3, jugadas de desarrollo, dama c7, alfil e3 y a6. Posteriormente se juega g4 y este movimiento no hay muchas partidas en las bases de datos y la idea de Anis Giri es salir de la teoría y ver cómo continúa la partida. Por lo tanto aquí Nepomechi juega este h6 y tras este h6 pues entramos en una nueva partida ya que no hay partidas en las bases de datos, al menos de grandes maestros ni de torneos internacionales. Posteriormente se juega h4 ganando espacio en el flanco de rey por parte de Anis Giri, por lo tanto presumiblemente el enroque vendrá en largo. Mientras tanto ya Nepomechi juega este caballo f6 desarrollando pieza y tras caballo por c6 se captura con el peón b por c6, dama f3 y la partida continúa con d5, g5 metiendo presión al caballo de f6 y tras h por g5, h por y torre por h1. Se termina capturando la torre con la dama en h1 y tras caballo g4 como vemos este caballo está atacando el alfil. Aunque está defendido con el peón, lógicamente se podrían doblar peones, Anis Giri no le interesa y retira el alfil a d2. La partida continúa con alfil b7, dama h3 atacando al caballo y ganando un tiempo y el caballo vuelve a e5. Posteriormente viene el enroque en largo que habíamos comentado anteriormente, d4 atacando al caballo y este podría haberse retirado quizás a a4, aunque Anis Giri decide retirarlo a b1. c5 por parte de Nepomechi sigue mejorando y avanzando en el flanco de dama sus peones y como vemos todavía tiene pendiente hacer el enroque. Es lo que Anis Giri va a aprovechar en la partida y tras f4 atacando al caballo, de alguna manera aquí viene una jugada floja por parte de Nepomechi ya que juega este caballo a c6 y debió moverle siguiendo la línea del módulo a g6. Tras jugarse este caballo c6 permite a Anis Giri jugar este g6 y así romper completamente la estructura de peones, el rey como comentábamos sigue en el centro y vamos a ver lo que pasa tras este movimiento. Enroque en largo finalmente por parte de Nepo y tras este enroque hay que comentar que este peón de e6 está clavado por la dama, por lo tanto G por f7 se recaptura con la dama, dama por f7 y tras alfil c4 como vemos hay un doble ataque sobre este peón. La partida continúa con rey b8 retirándose de la clavada pero como vemos caería el peón de e6. Aquí quizás las negras podrían haber llevado su torre a e8, vamos a ver lo que pasaría en esta línea y aquí se podría jugar un f5. Tras dama c7 retirando a la dama la línea puede continuar con un dama h5 tocando a la torre y la ventaja en esta línea para las blancas es de más de dos puntos. Por lo tanto ya con problemas Nepomia chic, no obstante se juega este rey b8 y la partida continúa con alfil por e6. Además de ganar el peón se está atacando a la dama, esta se retira a c7 y tras alfil c4 trayendo nuevamente a la seguridad el alfil por parte de Anís Guiri no tiene ninguna prisa, se juega rey a7 quizás llevando todavía a un sitio más seguro al rey negro. La partida continúa con caballo a3, hay que desarrollar esta pieza, de momento va a i y tras caballo b4 también ganando actividad por parte del caballo negro Nepomia chic y tocando, aunque de momento está defendido por el alfil, el punto de a2, se juega en la partida torre e1. Tras haber movido este caballo el alfil está tocando este punto de e4, ahora está defendido por la torre. Como vemos las blancas ya cuentan con un peón pasado, apoyado además por un segundo de la columna f y vamos a ver cómo se desarrolla la partida alfil e7, de alguna manera se tiene que desarrollar este alfil y tras rey b1 también para controlar y estar más en seguridad, el rey se lleva a esta columna de b y también controla el punto de a2. La partida continúa con torre e8, e5, se empiezan a avanzar los peones y tras alfil b8 retirando el alfil, de momento no se podría avanzar este peón a f5 ya que hay doble ataque sobre esta casilla. Por lo tanto, la partida continúa con este alfil b3 y la idea detrás de este movimiento es permitir que este caballo pueda desarrollarse por c4 y continuar o activar una pieza más por parte de las blancas. g5 rompiendo en esta estructura de peones, realmente vamos a ver si se puede capturar o no. Aquí Anisguiri jugó este caballo c4 y vemos primero qué pasaría tras este f por g5. Aquí tras este movimiento, como comentamos, se puede capturar el peón de e5 y tras esta captura podrían cambiarse torres y llegar a esta posición. Las blancas jugarían este caballo c4 y mantendrían ventaja en la posición. No obstante, aquí Anisguiri no decide jugarlo y juega este caballo c4 directamente. La partida continúa con g por f4, alfil por f4 y caballo d5. Este caballo vuelve al centro del tablero, está atacando al alfil, que de momento además no está defendido y este se retira nuevamente a d2. La partida continúa con dama g7, caballo d6, como vemos, dando un doble al alfil y también a la torre y esta se retira atacando a la dama en h8. Esta dama se mueve a e6, como vemos, con doble ataque sobre el caballo de d5, que a su vez está defendido por el alfil de b7, pero que, como vemos, también está tocado por parte del caballo. Por lo tanto, en esta posición, Anisguiri mantiene ventaja e iniciativa. La partida continúa con alfil h4 tocando a la torre y aquí Anisguiri decide retirar la c1. No obstante, podrían haber entrado en esta línea, aunque es verdad que requiere más cálculo y, bueno, pues es más larga, por decirlo así, y lógicamente ambos tampoco tenían mucho tiempo en el reloj, ya que, como hay que recordar, estamos en la jugada 33 y contaban con 15 minutos más 10 segundos por jugada. Por lo tanto, los tiempos se iban apurando y esta es la línea que podrían continuar. Caballo por b7 alfil por e1 ganando la torre y tras caballo por c5 ganando un peón, pues las negras jugarían aquí alfil por d2. Las blancas, como vemos, tras este caballo por c5 habilita a la dama para capturar peón en a6 y además dar un jaque, el rey se puede retirar a b8, dama b5 con nuevo jaque, b6 no, ya que está el caballo y tras este movimiento rey a7. Posteriormente se podría jugar un a3 para evitar un mate en la primera fila de las blancas y tras torre d8 defendiendo al caballo se puede jugar un alfil por d5, no obstante, torre por d5 y tras dama a6 jaque rey b8. Ahora sí, la dama viene a b6 con un nuevo jaque, aquí da igual que el rey venga a 8 o a c8 ya que tras este nuevo jaque pues se está ganando la torre y además hay ventaja de hasta 3 peones. Por lo tanto, no quiso entrar a Anisguiri, como decimos, pues es algo más compleja. Retira la torre, no hay prisa en ganar la partida, tiene bastante ventaja y esta continúa de la siguiente manera, caballo c7 toca a la dama, esta se retira a c4 y tras dama por e5, como vemos está atacando al caballo, no obstante, permite a las blancas jugar este caballo c7 dando un doble a la dama y a la torre. La dama se retira a h2 atacando a su vez al alfil de d2 y tras dama por c5 dando un jaque, no hay prisa para capturar esta torre que además de alguna manera pues no está entrando en el juego o no está atacando nada directamente, se juega rey b8 dama por d4 capturando un nuevo peón y en vez de haber capturado esta torre, pues la dama ahora defiende el alfil de d2. Aquí Nepomniachic aprovecha para retirar la torre, atacar al caballo o al menos colocarlo en f8 ya que como vemos este caballo está defendido por el alfil y tras alfil f4 también creando pues lógicamente sus amenazas a Nishgiri se juega alfil g3, alfil por g3, dama por g3 y tras dama b4 decide abandonar Nepomniachic y es que prácticamente no se puede hacer nada como vemos la dama en b4 está atacando a la torre, esta torre no puede capturar al caballo ya que está defendido por el alfil y siguiendo con una de las líneas pues se podría jugar este torre c8 pero permitiría al caballo estar defendido ahora en d6 por la dama y tocar torre y alfil se está amenazando mate y en caso de jugar un dama f3 para defender el mate pues se gana la calidad y llegaríamos a esta posición en el que también hay aparte de calidad dos peones de ventaja para las blancas por lo tanto punto para Nishgiri se está acercando al título y vamos a ver qué es lo que pasa en próximas partidas un saludo y vamos hablando, chao